Un saludo para todos. De la mano de María Santísima nos reunimos hoy en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mirando hoy esta imagen de Nuestra Señora, la rosa mística, ella que ha venido a hablarnos con ese aroma de rosa, con ese perfume virginal. No sé si ustedes algunas veces han tenido esas camándulas que huelen a rosas, o algún aroma que ustedes huelan y que les encanta. ¿A qué huele la pureza? Huele a eternidad. Es el olor de los puros de corazón que ven a Dios. Mirándola a ella, entonces, los invito a que hoy, pues, le pidamos en confianza, y digamos, Madre amable de mi vida, auxilio de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. ¿Qué gracia pedimos hoy delante de Dios? Digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y seguimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aunque tu amor, no merezco madre, no recurriré a ti en vano, pues eres Madre de Dios, y auxilio de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir, que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor yo te pido. Yo los invito a que le pidamos a la Madre, pero que la petición más profunda del corazón sea que de la mano suya verdaderamente vivamos en conversión, que tengamos dolor de pecado y que podamos tener un corazón limpio, cada vez más purificado por ir bajo el amparo de la Madre de Dios. Pidámosle esta gracia, cada quien en su corazón puede pedir más cosas, pero que la primera sea una conversión sincera del corazón, para que este olor a rosas, que es la presencia de ella en nuestra vida, se vuelva un aroma de los que son limpios de corazón. ¿De qué debemos limpiar nuestra alma? La rosa mística, quien ha aparecido en Italia, en una región muy bella, hay un santuario bellísimo, los invito a que conozcan, se llama Fontanelle, ahí cerca a una ciudad que se llama Montiquiari, cerca a la ciudad de Brescia, allí hay un lugar bellísimo. Pero podemos, a través del conocimiento que nos dan estos medios, conocer un poco más de Nuestra Señora la Rosa Mística, que hoy le pedimos que esta gracia sea limpiar el corazón, limpiarlo de todo aquello que no es de Dios. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Dulce Madre, nunca te alejes, tu vista de nosotros jamás apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos quieres tanto como una verdadera Madre, es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. De la mano de María Santísima, a vivir como niños en brazos de su Madre. Gracias. 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 Gracias.